Se está quemando aquí unas casas, aquí en cumbres. Dos, de hecho son en dos secciones, está raro, porque una y otra, no sé qué motivo es. Están dos pegaditas, pegaditas. Quién sabe qué sería, o por qué. Está muy, muy lejos. Pero, ahí está, mira. Mira, esto, muy, muy, muy feo. Si son casas, ojalá que no haya daños. Bueno, aquí Javier Casillas en Notivici, informa.